Bueno amigos, ¿cómo están? Hoy jugaremos con Tarzán. Me imagino que a ustedes les encantará esa serie de Disney Channel que es demasiado cool y fina. Vamos a jugar con él. Por la imagen se imaginarán cómo se debe jugar. Y es deslizándose en las lianas. Vamos a jugar para que vean. Bueno, ahí como pueden ver, estos 15 números significan que es como una vida. Ahí se deslizan, le dan hacia atrás, hacia adelante, con las flechas del teclado. Atrás, para agarrar vuelo. Atrás, eso depende de qué tan lejos esté la liana. Y saltas con la letra espacio. Vuelve, vuelve. Tienes que tratarlo más lejos posible para poder llegar al final de la pantalla. Y poder pasar al siguiente nivel. Y recoger la banana que le da el gorila. Ahí te dan 3.000 puntos, como pueden ver. Vamos a jugar el siguiente. Empiezan, como les dije. Hacia adelante, hacia atrás. Para agarrar el más vuelo posible que puedan. ¿Saltan? Una serpiente loca. Vamos a ver. Si se mueven demasiado en la liana, al final se puede terminar reventando. Vamos a probarlo para que lo vean. No tardan en reventarse. Bueno, ahí como pudieron ver, se reventó. Vamos a probarlo para intentar. Vamos a probarlo para intentar. Y ya está. Ajá, pudimos pasar la serpiente. No se dejen tocar aquí con la cabeza. Bueno, creo que no nos hace nada, ajá. Es solamente si le pasa por el frente. Vamos a ver, corran. Estamos llegando. Vamos a reencontrarnos con el gorila para lograrlo. Ajá, 5.000 puntos. Ya tengo 8.000. Bueno amigos, eso fue todo. Deslícese en las lianas cuantas veces quieran. Es muy chulo y divertido. Recuerden que yo lo estoy jugando en la página de fandejuegos.com y también puedes visitar la de juego.net Dirígete también a su Facebook. Ahí puedes encontrar muchísima información. Juega con Tarzan y diviértete buscando Bananar. No te confíes en todos los gorilas porque hay un gorila que te mata. Hasta luego amigos.